Y continuamos con más noticias, y es que si usted recuerda a este hombre que ha sido señalado de estar asaltando en motocicleta en la zona 7, fue atacado a balazos por un conductor y esta es la crónica de lo que sucedió. Un motorista acusado de estar asaltando junto a dos hombres más en la novena avenida y cuarta calle de la zona 7, Colonia Quinta Samayoa, fue atacado a balazos por un conductor cansado del actuar de estas bandas delictivas. Tras el ataque, este hombre condujo su motocicleta 100 metros, pero debido a las heridas en el glúteo, se desplomó en la esquina de la décima avenida y cuarta calle. En ese lugar, los bomberos municipales de la ciudad capital lo estabilizaron y luego lo trasladaron a la emergencia del hospital Roosevelt. Fue ingresado al área de cirugía en estado delicado. Según testigos, este hombre junto a otros dos motoristas más aprovechaban que los vehículos se detenían en el semáforo que está a una cuadra del suceso, en la calzada San Juan y Novena Avenida, para quitarle las pertenencias a los automovilistas.